Bienvenidos, señores estudiantes, a este curso de didáctica universitaria en el cual vamos a tratar sobre las bases para mejorar la enseñanza en la educación superior. En primer lugar, quiero y vamos a explicarles a ustedes el contenido de este módulo del cual voy a ser responsable durante cuatro semanas. En primer lugar, quiero indicarles que el módulo estará dividido en cuatro unidades de aprendizaje. El primero de ellos es el profesor y el currículo, el segundo el profesor promotor de aprendizajes, la tercera unidad estrategia de enseñanza para el aprendizaje significativo y la cuarta unidad y última habilidades del profesor en el aula de clases. Cada una de ellas, totalmente integradas, deben favorecer el desarrollo de competencias y capacidades que ustedes están recibiendo a través del material que se les está haciendo llegar oportunamente. En la primera unidad denominada el profesor y el currículum, ha sido dividida en dos aspectos muy importantes. En primer lugar, enfocaremos lo que se denomina las bases teóricas del currículum, considerando que un profesor en su práctica pedagógica, es decir, en su didáctica, necesariamente tiene que manejar enfoques pedagógicos y los enfoques pedagógicos necesariamente tienen que ver, están ligados al currículum que en ese momento se está utilizando el profesor. En la segunda parte de la unidad y última, haremos una ligerísima mención a los enfoques pedagógicos. Bien, una de las preguntas fundamentales del currículum, y muy a pesar de que ustedes ya han desarrollado este curso en un módulo específico, es la pregunta, ¿qué es el currículum? Y segundo, ¿qué importancia, es decir, qué utilidad tiene el currículum para la didáctica? Pues bien, en primer lugar tenemos que tener bien claro el concepto de que el currículum es un fenómeno, pero es un fenómeno que es estudiado recién a partir del siglo pasado. Antes hubieron lo que se denomina prácticas curriculares, pero no teoría realmente curricular. En primer lugar, tengamos la idea de que un currículum significa correr, o sea, desplazarse hacia una meta determinada, pero no correr simplemente por correr, sino correr en función de algunos objetivos. Llevado a este concepto de la educación, implica caminar a través de la educación formal en base a una serie de contenidos. Sin embargo, el concepto de currículum es un término polisémico. Si buscamos en la literatura pertinente, encontraremos aproximadamente unos 20 o 25 conceptos realmente de currículum. Por eso es que es preferible hablar de diseño curricular y no realmente currículum. La segunda pregunta, como vemos a través de la diapositiva, es qué utilidad tiene el currículum para la didáctica. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hay una ligazón de hecho muy íntima entre lo que es el currículum y la práctica pedagógica del maestro. Porque ambas, indudablemente, implican enfoques de tipo filosófico, de tipo antropológico, de tipo epistémico, etcétera, que son temas que vamos a desarrollar el día domingo. Pues bien, por eso es que en relación a lo que anteriormente hemos expuesto, en el mundo podemos encontrar diferentes teorías del currículum, diferentes puntos de vista del currículum, diferentes percepciones del currículum. En un esfuerzo por tratar de consolidar todas estas visiones que se tienen del currículum, hemos presentado y estamos presentando entre ustedes una síntesis de los diferentes enfoques y puntos de tipo curricular que tienen bastante y mucha incidencia en los procesos didácticos y pedagógicos. Como ustedes pueden observar, hay quienes el currículum, como Jimeno Sacristán, lo consideran que es una, que es praxis, que el currículum no son realmente las ideas teóricas que podemos concebir de él, sino que se da dentro de la acción directa entre el profesor y los estudiantes. Hay quienes también consideran que el currículum es un sistema y para ello le dan un valor tecnológico. Tiene un fundamento indudablemente en la psicología conductista, para cual el currículum tiene unas entradas que vienen del mundo externo del contexto, que luego son procesadas y luego indudablemente hay un producto. El currículum también es concebido como un plan de instrucción, como lo verán ustedes, es decir, es una de las concepciones más antiguas que pueden haber, que consiste en el diseño de una serie de objetivos y actividades que el docente planifica para los alumnos. Pero la concepción más antigua del currículum es considerarlo como una estructura organizada de conocimientos. Este enfoque ha sido duramente combatido debido a que está ligado a algunas prácticas didácticas que se recuerdan con aquella frase de letra con sangre entra. Es en el currículum, este tipo de currículum le da mucho peso a lo que son los contenidos conceptuales, es decir, los conocimientos, tratando de organizarlos en bloques básicos que la sociedad considera muy importantes. Le da mucho peso y mucho énfasis a la escuela como transmisora de conocimientos esenciales que son vitales indudablemente para la subsistencia. Sin embargo, como es un currículum que insiste mucho en la disciplina, el docente tiene el control del aula a través de esta propuesta curricular y el dominio total del ambiente en donde el alumno es relajado a una posición completamente pasiva. El currículum considerado como conjunto de experiencias de aprendizaje es un enfoque que nació con la escuela activa hace aproximadamente 150 años que dejó de considerar al estudiante como un ser pasivo e incorporó lo que se llama el proceso de la actividad. La actividad que sirve para aprender usando los sentidos de los cuales la naturaleza nos ha dotado. Es decir, el docente con este tipo de currículum comenzó a fijarse en lo que son las experiencias o vivencias del aprendizaje con miras a que él logre asimilar los conocimientos o los contenidos. Y entre los últimos está la última percepción o concepción que se tiene en el currículum, es decir, el de considerarlo como una construcción del conocimiento que está coincidiendo con la época que estamos viviendo, es decir, darle valor al conocimiento como un elemento sumamente importante para el desarrollo de los pueblos. Tiene que ver con la nueva concepción de la inteligencia como acumulación de conocimientos. También este enfoque tiene todo un sustento constructivista, es decir, en las nuevas teorías cognitivas. Y por último, el currículum concebido como un proyecto social, es decir, no está desligado el currículum como herramienta al contexto y al grupo social del cual el hombre probablemente forma parte. Es decir, es la sociedad la que para asegurar su desarrollo y supervivencia diseña y decide qué es lo que se debe enseñar. Decíamos que frente a este panorama de conceptos o de concepciones que tenemos del currículum, es preferible hablar del diseño curricular. El diseño curricular que lo estamos definiendo como un documento que sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes que todo estudiante debe desarrollar. El diseño curricular no es en sí el currículum, es una forma de visualizarlo, de hacerlo concreto, de tenerlo realmente a la mano como documento normativo que sirve para orientar a los profesores en el aprendizaje, sirve también para los aspectos administrativos de las autoridades educativas y le sirve también a la sociedad y a los padres de familia y a cuanto otro grupo de interés hubiera en controlar y fiscalizar lo que la escuela de manera formal, la institución de manera formal está desarrollando. Es importante dentro de este panorama de teoría curricular ver este caso al cual yo le he denominado los cinco tipos de currículum según George Spohn. George Spohn es un investigador norteamericano quien tiene escrito un libro que se llama Análisis del Currículum que lo van a encontrar ustedes en la bibliografía. Él considera que existen cinco tipos de currículum. Primero, el currículum denominado oficial que está escrito en el documento normativo es el currículum explícito que elabora el profesor, elabora la institución educativa. Este es el currículum que nace de las aspiraciones y deseos de las instituciones y de la sociedad y que figura de una manera explícita en estos documentos. Sin embargo, paralelamente al currículum oficial existe un currículum llamado operacional pues los investigadores consideran que si bien existe un currículum oficial un currículum normado, existe otro currículum es aquel que se da dentro de la práctica pedagógica pues no siempre el docente en el aula desarrolla aquello que está escrito en el currículum oficial. Este sería una especie de currículum real es decir, aquel que si lo concebimos como conjunto de experiencias de aprendizaje vendrían a ser las experiencias de aprendizaje reales que son las que el estudiante logra en el salón de clases bajo el acompañamiento del profesor. Luego tenemos algo que llamó mucho la atención y que está siendo incorporado en las instituciones educativas que es aquel que se denomina el currículo oculto es decir, se refiere a aquellos contenidos curriculares que están inmersos dentro de la institución educativa pero que no aparecen de manera explícita sino de manera implícita a través de la práctica pedagógica del estudiante, del profesor de la misma institución educativa a través de las actividades hay aprendizajes que el estudiante adquiere sin que pudiera la intención de la institución educativa porque realmente los aprenda. También para George Spornes existe lo que se llama el currículo nulo que está dado por el conjunto de aprendizajes que son totalmente desconocidos por la institución educativa y por los profesores es un currículo y totalmente ignorado pero del cual se tiene un concepto de que realmente existe y por último el denominado extracurrículo que tiene también una gran importancia dentro de la formación de muchas capacidades habilidades y destrezas de los estudiantes y es que está dado por aquellas actividades en las cuales el estudiante y los profesores participan bajo la dirección de los profesores pero que son actividades que no son evaluadas no forman parte de la evaluación sumativa pero que sí inciden muchísimo en la formación de los estudiantes Con respecto al currículo hay algo en lo que sí debemos prestar mucha atención a aquellos que estamos interesados en mejorar la didáctica y es el hecho de que el currículo tiene una serie de componentes llamado elementos del currículo podemos desconocer de repente algunos aspectos del currículo pero estos elementos del currículo pero estos elementos del currículo sí tenemos que manejarlos dominarlos saber de qué se trata conceptualizarlos muy profundamente porque la didáctica no es sino una ciencia que incorpora que utiliza una serie de principios que se nutren a través de los diferentes aspectos de la educación con el objeto de que el estudiante logre un aprendizaje indudablemente efectivo pero los métodos pedagógicos o los métodos didácticos o las estrategias tienen que tener una base que es la base curricular y la base indudablemente pedagógica que está inspirada también por las teorías del aprendizaje en este sentido ustedes van a encontrar material mucho más desarrollado de lo que estamos explicando con respecto a los elementos del currículo en primer lugar tenemos las que se denominan las intenciones educativas todos los currículos tienen que obedecer a una finalidad tienen que obedecer a unos propósitos y que son los propósitos que la sociedad o la institución educativa fija para la educación o para el sistema formal en el cual realmente se está inmerso estas intenciones vienen redactadas muchas veces como fines o como objetivos en segundo lugar un elemento importante del currículum son los contenidos cada uno de estos elementos responde a una serie de preguntas así por ejemplo el anterior responde pues a la pregunta para qué enseñar que tiene que hacerse la institución educativa y también tiene que hacerse el docente a la hora de elaborar su programa curricular o su sílabo en educación superior los contenidos responden pues a la pregunta qué es lo que se va a enseñar y de acuerdo a la concepción actual qué es lo que el estudiante debe en sí realmente aprender estos contenidos han ido cambiando su percepción a través del tiempo antes hace unos 50 años se pensaba que el estudiante lo que tenía lo que tenía que aprender eran conocimientos después se dijo que lo que tenía que aprender eran actividades después se dijo que tenía que aprender experiencias y ahora se considera que lo que tiene que aprender son capacidades por lo tanto cuando estamos hablando de los contenidos el docente lo que tiene que desarrollar son las capacidades y esto tiene relación con la didáctica en sí porque el profesor de didáctica si no sabe lo que son las capacidades es posible que no pueda buscar una metodología adecuada para desarrollarlas luego hay otra pregunta que viene a continuación es cuando enseñar y es dudable que todo currículum tiene que organizar realmente los contenidos en una serie de secuencias apropiadas formando redes que tiene que obedecen a ciertos criterios y características de los estudiantes sean de tipo cognitivo sean de tipo altitudinal de tal manera que se tengan que los contenidos organizar formando unas estructuras secuenciales a través de las cuales el docente va indudablemente trabajando la siguiente el siguiente elemento del currículum es aquel que responde a la pregunta ¿cómo enseñar? parece este parece que cuando hablamos de didáctica para algunos profesores tienden a confundir a creer que la didáctica es estrictamente metodología y no es así la metodología la metodología es decir los métodos pedagógicos didácticos educativos es solamente una parte de la didáctica la didáctica como ciencia abarca todas las áreas de la educación que están que el docente tiene que conocer para hacer efectivo su aprendizaje pues bien la metodología que ahora se llaman estrategias metodológicas puesto que es imposible que el docente en el aula pueda utilizar el método o la técnica única es un concepto que ha surgido hace algunos años en España que ahora se ha difundido y que se refiere a cómo el docente organiza secuencialmente las actividades dentro de la práctica directa con los estudiantes para alcanzar los fines ahí hay una interacción entre métodos recursos personas etcétera pues bien este aspecto también tiene que quedar completamente definido otro aspecto que interviene a nivel de micro planificación son los recursos en todas sus variedades que el docente en la didáctica que tenga tiene que seleccionar pero para ello tiene que manejar conceptualmente los recursos conocer la calidad de los recursos saber estos recursos qué tipo qué tipo de órganos sensoriales estimula y qué otros procesos cognitivos es posible desarrollar con estos determinados con determinados o no recursos que el docente tenga que seleccionar y este elemento responde a la pregunta con qué enseñar y por último un elemento del currículum que se incorporó este hace algunos años es el de la evaluación la evaluación que responde a la pregunta qué, cuándo y cómo evaluar para ello el profesor dentro de su proceso didáctico tiene que saber en qué momento lleva a cabo la evaluación inicial en qué momento lleva a cabo la evaluación formativa y en qué momento puede llevar a cabo la evaluación sumativa este elemento también es importante porque le da información al docente para tomar decisiones con respecto al proceso pues bien como dijimos realmente al comienzo en esta síntesis que estamos haciendo con respecto a la unidad de aprendizaje es muy importante que relacionar los aspectos curriculares con los enfocos pedagógicos y los enfoques didácticos en este sentido estamos procurando entregarles a ustedes un material en el cual consta los últimos datos que tenemos con relación a los enfoques pedagógicos y didácticos en América Latina quienes han avanzado mucho son los colombianos y especialmente dos hermanos que son Julián de Subiría Samper y Miguel de Subiría Samper ellos trabajando en una institución colombiana que está ligada a la pedagogía conceptual han propuesto estos modelos pedagógicos que sería muy interesante desarrollarlos y aprenderlos porque sirven de pauta o de base conjuntamente del currículum para todas las prácticas didácticas Julián de Subiría considera que los enfoques pedagógicos a través de la historia se clasifican de la siguiente manera en primer lugar tenemos los enfoques pedagógicos instruccionales en segundo lugar el enfoque pedagógico activista y en tercer lugar los enfoques pedagógicos contemporáneos que son aquellos que tienen su fundamento en las teorías de Jean Piaget en las teorías de David Aswell y en las teorías de Leitz Vygotsky que son los que están en boga y se están utilizando denominados enfoques constructivistas del aprendizaje y de la enseñanza el enfoque realmente instruccional es el enfoque es el enfoque más más antiguo está centrado en en el conocimiento de tal manera que todos los procesos didácticos lo que tienen que buscar por cualquiera de las formas de que el alumno aprenda los grandes bloques de contenidos este académicos nada más el segundo enfoque que es el enfoque activista da mucho peso a lo que son las experiencias de aprendizaje la libertad de la persona para interactuar y este cambia los roles que existen entre el docente y el alumno mientras que en el primero que es la instruccional el maestro es el la persona que administra totalmente el proceso educativo en el activista pues este eje se desplaza hacia el alumno y el docente a través de toda su pedagogía y toda su didáctica procura diseñar experiencias de aprendizaje es decir poner en acción todos los órganos sensoriales posibles de los alumnos para a través de este proceso lograr lograr el desarrollo del razonamiento y el análisis y la incorporación del conocimiento la asimilación del conocimiento los enfoques denominados contemporáneos pues han nacido a través de las investigaciones de estos tres personajes y otros pero entre ellos los más importantes Piaget Ausville y Bigosque para ellos este el aprendizaje indudablemente es una construcción por lo tanto la pedagogía y la didáctica tienen que abocarse a diseñar métodos y estrategias pedagógicas que generen pues la construcción del conocimiento es decir representaciones mentales del conocimiento en este sentido hay una serie de criterios que se tienen que manejar entre ellas por ejemplo que el alumno es quien realmente aprende y no es el maestro y por lo tanto él tiene que tener de acuerdo a estas teorías conocimientos previos para moverse en determinadas áreas y zonas de desarrollo pero este punto lo ampliaremos después en las clases que vienen también tenemos aquí a otro colombiano que es Rafael Flores Ochoa en un libro que se llama Pedagogía del conocimiento considera que los enfoques pedagógicos predominantes en base para la didáctica tanto en la educación básica como en la educación superior se clasifican de esta manera están el enfoque tradicional que es parecido al instruccional de Julián de Subiría es el enfoque más antiguo que viene de la época de los romanos y de los griegos en donde lo que había pues era que fortalecer la capacidad de razonamiento y eso solamente se lograba mediante una pedagogía y una didáctica sumamente vertical en donde el estudiante no contaba sino la dirección y administración total del maestro el enfoque conductista para Rafael Flores Ochoa que aparece en el siglo pasado con el desarrollo de las teorías conductistas del aprendizaje cuando se comienza a concebir el aprendizaje ya como un cambio de conducta debido a la experiencia también este es un enfoque tecnológico se dice que surgió a raíz de que la gran empresa quería personas no que pensaran sino que actuaran dentro de las organizaciones industriales dentro de las organizaciones empresariales para Rafael Flores Ochoa también tenemos el enfoque romántico que surgió también a comienzos del siglo pasado en donde había un se tenía un concepto ideal de la educación en donde este sistema comenzó a personalizar y a utilizar algunos principios y derechos del estudiante comenzó a negar la pedagogía formal en la escuela y por lo tanto se le tipifica realmente así porque le da y le concede al estudiante una serie de libertades y participación en la elaboración y en los intereses que tiene en todos los niveles tanto en la educación básica como en la educación superior y también tenemos la educación desarrollista fundada en la psicología realmente evolutiva con una gran base piayetana estos son los enfoques de Rafael Flores Ochoa bien y al final estamos presentando una diapositiva a través de la cual presentamos un resumen una síntesis de los temas que hemos procurado desarrollar el día de hoy primero los enfoques las fuentes los tipos y los elementos del currículum con sus contenidos específicos y bajo de ellos los modelos pedagógicos y didácticos es decir expuestos de una manera sistémica bien al final quiero realmente recomendarles lo siguiente el día en el material que se les está entregando hay un producto que hay que entregar que nosotros le llamamos la misión de la semana ese producto consiste en la lectura de una separata que se llama los tres intereses fundamentales que tratan sobre los temas curriculares desde el punto de vista práctico así mismo les recomendamos revisar el material de lectura publicado para la discusión y y y y y y